Música Entre risas, abrazos y buenos deseos, los jugadores y cuerpo técnico de los Toros del Norte recorrieron los pasillos del Hospital San Carlos, llevando alegría a cada uno de los pacientes internados en los salones. Sumamente agradecido con todo el equipo de San Carlos, con la Junta Directiva, con los jugadores y con todos en general. Yo le aseguro que muchos de los pacientes que ahorita tenemos internados hoy, en este momento que acaba de terminar la visita que le hicieron a los salones, se sienten muchísimo mejor. Muy importante para todos nosotros el hecho de conocer otra realidad, de saber que hay personas que de verdad están sufriendo o que de verdad tienen algún problema que los aqueja en su vida. Esto nos motiva a dar lo mejor de nosotros por las personas que están aquí. Tal vez pasamos pensando en otras cosas, en partidos, entrenamientos, cosas de nuestro diario vivir y no pensamos en estas cosas que a veces es importante recordar, ser agradecidos con Dios por la salud que Él nos da. Los jóvenes no se dan cuenta de lo bien que viven o de lo bien que lo están pasando, sin saber lo que pasa aquí en un hospital, que es algo serio. Primero, en buena hora, que nos tomen a nosotros en cuenta y sobre todo a unirnos en la campaña que tiene el hospital también. Hoy creo que compartimos, la pasamos bien y esperamos que también la gente haya tenido su alegría. El programa San Carlos Más Que Fútbol se caracteriza por promover acciones sociales que beneficien a las áreas más vulnerables del cantón.